Pues estamos de regreso muchachos y precisamente para hablar de León que tuvo este partido donde por cierto cabe señalar que ni siquiera mencionaron digo la única mención que hubo del aniversario fue lo de los boletos que estuvieron un poco más baratos pero no hubo ni homenaje antes ni al medio tiempo ni nada digo ellos están En la camisa en esta parte, la boca del estómago le imprimieron 73 Hice una impresión nada más especial pero ya tiene mucho tiempo que el club Yo creo que desde que se convirtió en SA, en Sociedad Anónima, me parece a mí que es cuando han dejado de hacer mención o de involucrarse mucho más con los aniversarios Que hubo uno que sí estuvieron así mucho y esto como dice Carlos fueron a la misa y todo pero realmente creo que se han alejado un poco y ya me parece que ahora ya ni siquiera hacer una mención, digo nada les costaba antes del partido o en medio tiempo tanto que se equivocan el sonido local en decir ciudad no sé qué Así que tengo que hacer una mencióncita pero ¿qué les parece si vemos los goles precisamente del partido? Fernando Navarro viene Funes Mori Minuto 2 Funes Mori es quien pone adelante al equipo de rayados León por cuarto o quinto partido lleva que recibe gol en los primeros minutos sin importar quién sea el portero El segundo fue un monumento de gola De Dorland Pavor Que después tristemente recibió insultos resistos cuando se acaba el partido le hacen insultos como si fuera un chango y a lo cual él contesta aunque no circuló la fotografía si existía Y bueno aquí vemos también algunas jugadas destacadas una amonestación No me parece que fue un partido tan rudo No sé si lo vieron No fue un partido donde hubiera tantas faltas Me parece que sí fue dinámico el trámite del partido este de León con rayados Vemos algunas jugadas de León aquí otra amonestación que se lleva Me parece no alcanzo a ver quién es el que por ahí mete la falta Me parece que es Chapo Montes Quien también ahí trató de hacer bien las cosas Pero pues desafortunadamente no pudo Y aquí vemos el gol de Bocelli ya 96 Veía en algunas partes el gol de Mauro Bocelli Sí, ya es el tercer jugo Ya que se está metiendo un poquito a la historia Por cierto Carlos te vamos a invitar ahora que Mauro ya esté acechando como tal El goleo un poquito más arriba A medida toda una revisión Así es, vamos a hacer toda la historia de los goleadores Digo ya aquí ya Carlos Empata a Salomone A Salomone Un jugador histórico de León Y precisamente para hablar de León de ahorita Y para que nos dé una opinión del tema del aniversario Y de todo lo que se vivió contra Monterrey Tenemos vía telefónica a nuestro experto compañero y amigo Luis Castañeda de Dale León Luis, ¿cómo estás? Crack Luis Sabio, buenas tardes Carlos, también buenas tardes Y a todos los amigos que nos están viendo y escuchando en Zona Franca Pues vaya festejito el que nos mandamos este fin de semana Ya es costumbre Luis Los que le vamos a León, los que forman parte del club Y es que parece que pues pasó como de largo, ¿no? Siento que la misa del día domingo Sin duda alguna marcó un poco la actualidad que se vive en el entorno de León Cuando por un lado van las viejas glorias y la afición Y por otro muy distinto a pesar de que digan que están entrenando los jugadores y el cuerpo directivo Así lo vimos también el día sábado donde bien lo mencionan No hubo nada espectacular, no hubo una gran mención Más bien se trató de jugar el partido y por ahí cumplir con el compromiso Y además en la agencia tampoco se manifestó por la grandeza que tiene esta institución Y aunque mejoran en algunos aspectos a la afición Esmeralda Perdón, al equipo Esmeralda Pues por ahí seguimos viendo que se pierde dignamente En lugar de poder aspirar a una victoria al menos cercana Así de complicado está el entorno de León que no levanta Que puede ser el peor local del torneo Octavio Y ojo, puede ser otra vez un torneo muy complicado jugando como local Y bajo las órdenes de Javier Torrente como ya lo vivimos justamente Pues el torneo pasado, así de complicada la cosa Oye muchachos, pues precisamente Luis y Javier y Carlos Y parece que estoy tomando lista Vamos a escuchar, me parece que lo más grave es que Torrente dice No, es que fuimos superior al Monterrey Y como que está en esa parte de que no ve más Esa es la parte verdaderamente polémica Ya sabíamos Vamos a escuchar al profe Torrente lo que dice después del partido En las áreas nosotros tuvimos más situaciones claras que ellos ya al primer tiempo El centro que tira Cornejo, la habilitación de Jorge Amauro Las jugadas de Elía, desequilibrante para poder dejar a alguien en posición de resolver Creo que si vamos Ellos se van 2 a 0 el primer tiempo sin haber hecho demasiado Y nosotros nos vamos sin nada el primer tiempo Con esos desacople que estamos hablando Pero habiendo generado buen juego ofensivo Entonces creo que cuando ajustamos eso En el segundo tiempo Se recuperó más rápido la pelota y se vio una mejor cara del equipo Así es, aquí escuchamos al profe No se dan los goles Oye, le gusta jugar bien las segundas partes Jugar bien la segunda parte de la temporada La segunda parte del partido Pero para poder hacer eso Y también es toda una postura, puede ser Pero para poder hacer eso necesitas tener una defensa bien plantada Y yo creo que como un denominador Digo yo, cada vez que nos enlazamos con Unica Sañera Es el mismo tema de siempre Es la defensa tan endeble que tiene León De agua, sí Tiene una defensa de agua Que no le permite permear ese dominio del que habla Torrente Quiero hablar, escuchar, quiero escuchar a Torrente hablar de la defensa Muy diferente, digo voy a hacer señal Habla de dominio, habla de llegadas, habla de que pisaron el área Sí, pero de que te sirve Oye, muy diferente y lo va a traer a colación a lo mejor Digo, hoy no vamos a hablar de ellos, de los bravos El entrenador se termina el partido y se agarra llorando Que se conmovió, de que no pudo darle Y vemos acá la actitud de decir No, pues yo estoy bien Los demás están mal Y también Monterrey porque me ganó Y Monterrey porque me ganó, yo fui superior Oye Luis, ¿cómo crees que le vaya a León en esta jornada doble? Digo, ya sé que no eres adivino Pero por lo que estás jugando, ¿cómo ves el panorama? Pues es que tampoco hay que ser adivino Lo que estás jugando León Y el resultado me parece puede ser Pues algo que todos preveamos A menos que León tenga una destacada Dosis de inspiración Y pueda salir a jugar en Puebla Yo tampoco veo que el resultado pueda ser muy distinto Y a pesar de que el rival también Pues este fin de semana logra una victoria importante Contra la Chivas Tampoco me parece que sea un rival Que le pueda poner mucha mayor resistencia Que la que tuvo con los rayados Pero conociendo a este León Pues no agarra ni fiado Hace mucho tiempo Es complicado entonces el panorama de mitad de semana Sobre todo porque Javier Torrente Tiene otra vez con esta derrota Poco margen de maniobra Pensando en su continuidad A mí tampoco me gustan las formas de León En algunos momentos Pero al menos está sacando resultados importantes Como el que vimos en Mecasa Aunque no le alcanza para conseguir la victoria Pues podemos pensar Repito lo mismo que la semana pasada Que León viene de menos a más en el torneo Si no le gana Puebla Me parece que podemos ir previendo Que no le va a ganar a nadie más en este torneo Aunque parezca un análisis muy sencillo y muy burdo Creo que así de complicado está en este momento La actualidad de León Yo esperaría que al menos haya un empate En territorio poblano No sé ustedes qué piensan Pues muchachos Sus conclusiones precisamente De lo que piensen ¿Qué le viene a León en esta parte final? Bueno, no en esta parte final No, en esta doble jornada que tiene Puebla Y Santos ¿Cómo creen que le vaya a ir a León? Pues ya se nos están complicando los del norte Para cerrar la fecha Y es en casa Se nos está complicando nuestra propia casa Ya no pesa No, yo no espero el empate entre Puebla Porque el Santos Amasallador Ojalá se le pueda ganar a Puebla Con lo que sea Tú Javi, ¿cómo lo...? No, evidentemente difícil Cuando no hay un entrenador Que acepte la crítica Cuando hay un entrenador Que no es ni siquiera autocrítico Ya no se puede escuchar las voces externas Menos las internas Veo finalmente un León repitiendo esquemas O sea, pasan las primeras jornadas Se repiten los mismos errores Como decía Carlos O sea, ya es prácticamente De esperar que en los primeros tiempos En los primeros minutos Por lo menos le causen peligro a la defensa Y en muchas ocasiones Están convirtiendo goles en contra Entonces, mientras no se cambie de esquema Yo creo que el panorama va a ser Simplemente el mismo Y esto, desgraciadamente Creo que de alguna manera Esta doble jornada Podría exponer mucho más Las fallas que tiene el equipo Y creo que pudiera ser Creo Que eso es lo que yo creo Que verdaderamente no se puede prevenir Este, creo que ya sería El motivante o el detonante Si le va mal en esta doble jornada El detonante para estar hablando ya De la renuncia o el despido De Javier Torrell Pues bueno, por lo pronto Vamos a esperar, muchachos A ver qué es lo que sucede En esta fecha doble con el León Por lo pronto nosotros Pues ya nos vamos Y agradecerles a todos Por haber estado Este programa que estuvo Muy interesante La verdad Carlos, visítanos Más seguido Ahora Ya que revelamos Nada más para cerrar el programa La fecha histórica Real De la Fundación de León El debut El 7 7 de mayo del 44 Del 44 7 de mayo del 44 Del debut profesional Y del registro Ante la liga 23 de agosto del 43 Entonces son fechas Que pues ahí se quedan Guardadas Y pues este Por lo pronto El León Ya toda la historia Ya que realizó Es este Muy grande Y es un equipo De los más importantes Del fútbol mexicano Luis, muchas gracias Por haber estado Con nosotros también Es un gusto Escucharlos A tantos buenos amigos En esta mesa Octavio, Javier Y Carlos Y pues esperar A ver cómo nos va Esta semana Y qué tanto se puede hablar De la fiera En esta jornada doble Muy bien Pues muchísimas gracias Los esperamos Mañana también En la sección deportiva Durante toda la semana Y el próximo lunes Mesa de zona de juego Esperemos con un tema Igual de interesante Que el día de hoy Muchísimas gracias ¡Gracias!